Bueno, yo soy Carlos García, trabajo en contenidos artísticos y soy productor ejecutivo. Trabajo en la operación de los eventos culturales de contenido artístico. Contenidos artísticos es una hace de promoción y difusión cultural, en la que con un grupo de personas que ya hace mucho tiempo que nos dedicamos a esto, justamente a la promoción y difusión cultural, hemos tomado varios proyectos de este ramo para operarlos en Guanajuato, en Querétaro, en toda la zona. Y es así que llegamos ahora a León a buscar nuevos proyectos y nos cruzamos con El Gallo, que es el que nos trae aquí ahora. Pues es algo que te da mucho que aprender porque en el jazz ninguna vez que lo tocas es igual, siempre cambia. Es improvisar, en el momento tú sacas lo que tienes en el instante y eso es algo interesante. No, 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 no. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te prestan un sol y un cielo entero, Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir de nuevo. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciada. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfa en el amor y que nunca, Y que nunca he llorado. No, 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 no. Híjole, es una buena pregunta esa. En realidad El Gallo se cruzó con nosotros en una suerte de búsqueda que estuvimos haciendo Con varios contactos jazzistas que tenemos, Lalo Pastrama, Alberto Tobar. Y ellos poco a poco nos fueron encaminando hacia la gente que creíamos que iba a funcionar muy bien en el grupo. Ahora tenemos 13 músicos que con la banda y con el proyecto que ya lleva más de un año Hemos estado dando un par de giras por el estado. Justo ahora estamos en una gira y nos ha traído muy buen sabor de boca, la verdad. Pues sí es complicado porque, pues sí es complicado en un grupo de 5 personas, Pues en este ensamble que somos 13, pues tiene mayor complicación Porque ponerse de acuerdo con todas las personas que pudieran en los tiempos, que pudieran en los ensayos, Tomó mucho tiempo y por fin ya es un hecho y lo podemos presumir aquí. Al principio siempre fue el concepto del Gallo jazz. Nosotros queríamos que fuera jazz, pero no queríamos que fuera la clásica Big Band de jazz. De hecho no es una Big Band, la podemos denominar como una orquesta de jazz Que toma música mexicana, bien mexicana, de José Alfredo Jiménez, de Agustín Lara Y la convierte en jazz en una composición de Alberto Tobar, que es nuestro director y quien hace la mayoría de las composiciones Y gracias a eso pues hemos encontrado nuestro estilo específico que es tomar música mexicana Y hacer la jazz con solos y con muchos instrumentos de metales Y con una colaboración de músicos muy interesante, la mayoría de León de hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!